Edwin Eduardo, Chelsea y Ariadne y Vega, consentidos de papá Johnny Harold y Jorge Eliézio Murillo, el George Dices que eres mi amigo, pero estoy seguro que no Porque me he dado cuenta que de mí hablas Y sé que te alegras cuando ves en mí un dolor Y me das lengua por todo lugar De tus amigos no dejas de hablar, hipócrita Hipócrita eres tú Cada vez que te miro tú nunca me das la cara Pero con una sonrisa tratas de esconder Hipócrita Ese corazón de diablo con una mente maligna Eres un lengua de liga y peor que un comején Hablas de todo el mundo Hablas de tu familia Hablas de tus vecinos Deja esa mala vida Y amigos como tú hay que echarlos a arder Porque hoy comes conmigo y mañana me os debes ver El amigo más amable Es quien brinda su amistad Vuelve por delante y te haga cara Y por detrás se ponga a hablar Amigos como tú para qué Y un amigo como tú para qué Y un amigo como tú para qué Y un amigo como tú para qué Y para qué enemigos Y conmigo y conmigo eres tú Henry Chaverna y Hamilton Cuesta ¡Humba! Carlos Ramos El desagradecido siempre se convierte en traidor Igual que el perro cuando a su amo muere Y sé que se le olvida cuando se le hace un favor En sus momentos de dificultad Después de ayudarlo se pone a hablar ¡Qué lástima! Hipócrita eres tú Eres alacrán de ceniza Una rata de alcantarilla Y más sucio que una tripa El mismo Satanás Hipócrita Eres como la bolilla Que se mete en la madera Y poco a poco la cargoma Y la llega a acabar Yo por eso te digo Escucha mi consejo Bueno es tener amigos Y así llegar a viejo Sé que dices que juego y que sé beber Que roba el tesoro geno Y también fuerza mujer Tú mi amigo puedes ser Como la hoja del caimito Ay más tarde me has de vender Como Judas vendió a Cristo Y amigos como tú ¿Para qué? Y un amigo 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 como tú ¿Para qué? Y para qué enemigos Hipócrita eres tú José Edwin Chalá Con sentimiento